A mi el trabajo me da, fui un mexicano, yo le compre los gastos de los colombianos Yo soy legal, después en el balón que me gano, yo me voy a morir con mi pico de la mano Hey, he prendido mis cuatro jets y le robé todos los trabajos y me emocioné Yo crucé por la frontera desde Tijuana hasta Santiago y coroné Y lo vendí en 35 ya la dejaba en la cara y yo me dejé Y mi mamá es que me avisa toda esa chica que me entierren con mi 23 Yo recabé que me entierren con la 20 Tricky, ya no compro fiki, ahora sobra más pa' los de 30 y de Mickey Ahora tengo más cabrones dándome ripi, pero es que este flow con otra voz suena a chipi El del dinero, el verdadero 4-0, montado en el asiento el pasajero Jordan en el trippy, 23 con los chips, más caras de presidente al pachino a los hits Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama, el jefe tuyo me lo mama Así es el holograma, esto es simple pa' creer, mi enemigo Lucifer Y yo ando solo sin gollo, pero con el fantasma de él en la clara A mí nadie me para, es una cosa tú a escucharme, otra a verme en la cara Y yo ando solo siempre, par de culo, float a llanarra Pero si te pillo placa, placa sayonara Ahora dime como tú, el que esta asustado que chote Que me de cien años, un cabacho que a la México no me tiene Brrrr, 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 brrrr Coromé, entre cien mil cuatro siete y le roben todos los trabajos y me dejo Cien, lo crucé por la frontera, este es Tijuana hasta San Diego y Coromé Y lo perdí en treinta y cinco, ya la deja de la caballo, mame Y mi mamá me hace maldita, todas estas chicas me quieren como el de aquí Que me entierren con las Jordan, que aprovechen el tiempo que les otorgan Hoy estoy de luto, pero mañana se desborda los barrios y caseríos Si sientes ese calor frío, fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío A mí desde el cielo me cuida Jesús, pero en la tierra te metemos hasta dentro de Chalorrus Comprando con la jeba, se muere el que se mueva Yo siempre estoy limber, pero nadie me prueba el amargo Mis juguetes, estos son largos y el que sabe, sabe bien como los descargo Yo siempre estoy encuevao en casa, yo nunca salgo Y si salgo, Ben Lindense a los West Fargo Brrrr La nueva está chispeada, coronamos en esta vuelta y le damos otra flipiada Cruzamos por la frontera, la guagua a fuleteada Yo como acá en el estudio, siempre es la misma kikiada Ya sé, ya sé, ya Ya me voy a...? Desde el doble Castillo, Carolina, Puerto Rico, que me de cien años, yo nunca voy a chotear. Yo ahí me entera. Andimos, si querés. Venga hasta la muerte, dime la nueve. Y hoy en los rusos y en los rusos, ahí te cabrón. Torres, Paus y los Milton. Dime a los millos. The Street Kings. Andamos con el error, no falla aceitado. Pointing for hours, bang. Dime a los orios. And the bass were murdered. Shit. El Prince. El Mueca. El Mueca. En mi casa vivimos en guerra. Rifles militares. Yo veo radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' verse en una camisa. Yo me compro un 4-7. Realty for life. Yo me compro un 4-7. 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 Y tengo un Honda sin mal verte color vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen EADH te fuiste de scratch. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombre. Por eso salen con el pelo roto. Hoy hago al diente corriente que te conecta. Como un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro yo. Por la epilética. Te suenan con los palos y te rematan con la plámica. En mi casa vivimos en guerra. Rifles militares. Yo veo radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' besen una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Toda la closet fullete. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Ya a veces siento que la muerte está persiguiéndome. Pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines. Yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes estos me traicionaron como Jehová. Lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer. Y con el R fullete te vamos a coser. Las balas van a llover. Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder. Si yo no soy intocable, pues traten a ver. El AK te va a morder. Los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté. Ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandí y me bajé. Y el palo en el pecho yo se los peté. Lo resucité. Y le prendí mi fullete y volví y lo maté. La vida se la quité. Y tirado como un zombi yo lo rematé. Que se vivimos en guerra. Rifles militares. Yo lloro a Dios porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarme. Pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Toda la closet fullete. Yo me compro un 4-7. 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 Esto cabrones me quieren matar. Pero tú me abrigas encima de ese bicho. Y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar. Pero después que yo tenga dinero Yo me compro un 4-100 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 Brrrr A no ver Real hasta la muerte, oíste cabrón Real G4Light hasta que me mate Puedo caer la madre al diablo Little Genius Sinfónico The Real Trap Nigga Real Gangsta Brrrr Fría Anuel Damas y caballeros Soldado y Profeta Remix Soldados que han comprometido su vida Como si fuese un juego Soldados que entregaron Todo lo que podía hacer su vida A un arma de fuego Personas que desglosan Los problemas de la calle Como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio Por noches de odio Horas inquietas Situaciones que ya no son saludables Que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Maldiendo Maldiendo Y digeriendo tu piel La bondad de los corazones Se consumió con la calma Y hagan lo que hagan Después que dejes el paso Y a Satanás Tiene apuntado a tu alma Si los muertos van y vienen PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Y así yo perdóname Sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta Y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones Pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el horno A punto de pistola Te montamo' en un baúle Que tú solito te dobla Cuando te escupe la full Tú sabes de nosotros Ando' con la nueva sangre Y chicharra rápida Que en el pecho te dan calambre Compeando pa' botón Puritain De la que tuerce el rostro Hijo de la gran puta Tú no entiendes Llegaron los votos Ha subido el costo De Ñengo desde Versatility Un 4-7 pistol pa' los mamabichos Que están puestos Y que pa' mí Donde la rueda te tuerce Somos guerreros De verdad No conocemos las veces Donde lleguemos Tiene que moverse O esconderse De la vacío completa Lambe bicho Si te creces Hoy te vayas y con orgullo No navegues en el marullo Porque sin fantasmias El saco Te doy lo tuyo Anuel al Nairosuna Andamos chimpeteados Escupiendo la luna Baja a llorar sangre pronto Hay tortura en tu captura Hijo de puta Vamos por ti Ponte ready Porque vas a morir de frente Como un hombre Mucho balazo de vieja cabeza Soldado y profeta Pero mi biblia es mi glopeta Yo me monto con el aquí Te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y los Z Estas montado en un taxi Con las mascaras de vendetta Campi dile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Casperco en el poste En la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta Y yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa Cazando como boa Te mando un fuleto así Y te cae como gamboa De Carolina a Santurce Y de Santurce a Karola Cabrones no echale copa a la chola Y no esté en el pistola Porque yo te espero afuera Echanorli Te mato debajo del agua Eso no va a traer cola Se recruten Se están muriendo Hagan un ajuste Porque la calle es un desbarajuste No se asusten Pero si nos visten de luto Muy va a ser que los R's debuten Todas las pistolas son nuevas Y todos los rifles son nuevos Yo se lo que es vivir en guerra Yo no me encuevo Nos metemos pa tu caserío Cuando esté encuadrando Y matamos a los que estaban tirando Y a los relevo El Mairi lo que sea por el dinero Las pistolas siempre adentro el putero No iba a Medellín Yo los espero afuera y los meros Con la epi le prendemos el violín Caín mató a Abel Pero nosotros matamos a Caín Fotos muertos en Spow Magazine Cante chota Va a encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua Cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Conmigo perdóname Sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves Las mascaras y los guantes El chipete en mi cuarenta Y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones Pa' hacerle su valor Y nos vemos en el horno Pa' muerte mejor condena No quieran ver como el AK quema La pistola mía siempre